¡Suscríbete al canal! Muy bien entre dos jugadores de Puerto Rico 12 a 0 Con todo arrancó Argentina Que aparte está defendiendo muy bien Ahí está Gandía, una de las promesas De Puerto Rico La pelota cruzada Para adentro El lanzamiento Convertido de Scola Scola 6 David, goleador en el arranque del partido Argentina Forzando el Campazo, cortito El lanzamiento para 3 Y el triple ahora se llama Scola Bien lejos de la pintura En 45 clavó Scola 9 para el capitán 1'54 para el cierre del primer cuarto La Provítola Sigue la Provítola Suelta para Scola En 45 El lanzamiento Y el triple para la Argentina 12 para Scola 10 la diferencia 10 la diferencia Paso Sigue Campazo Estudia la posibilidad de jugar con Dec Cortito con Scola Tremendo el cambio de dirección de Campazo Doble para Scola Qué picanrol Fantástico Una caída perfecta de Scola Una asistencia puntual por parte de Campazo Y Argentina La sexta asistencia del base Todos miramos para él Abierto para Dec De primera para Facundo Sigue Campazo Campazo Adentro Lo encontró a Scola Qué partido Qué clarito que está Campazo Impresionante La lectura del juego Ahí estaba Scola Donde tenía que estar 16 para el capitán argentino Y Campazo Bueno, máxima, ¿no? De la mano de un Campazo Que está pasando la bola De manera fantástica Fíjate cuando Pero Carino adentro Scola Abrazado como a un rencor Con Colilla Y parte rumbo a Francia Concretamente a Lyon Para jugar con Brasil Con Montenegro Y con Francia Tres interesantes partidos de fogueo 15-16 Se instala en China Con dos amistosos y el mundial Va a tener El último medio minuto En el penúltimo cuarto ¡Oh! Existencia Monumental De sobrepique Fue impresionante Una daga, ¿eh? Indefendible 13 puntos Y se puso a 7 Puerto Rico, ¿eh? Scola Rompe para la derecha La bandejita Falla Scola Iba por la revancha Le cometieron falta Un rebote Y fue doble Vos sabés que te iba a decir Que para mí pisaba Cuando vi la repetición Scola desde la línea Tosa, ¿no? No, no Soto esta noche Prácticamente ausente Estuvo Vos fíjate que Campasa Generó muchas de esas De esas posibilidades, ¿no? 24 para Luis Scola Ahí está Metidísimo Como siempre En el partido, ¿no? No volvió de la misma manera Tuvo muchísimo tiempo fuera La pelota adentro Para Scola Qué bien Encontró El hueco El espacio La experiencia de Scola Para los dos puntos El capitán Falta El equipo de González Argentina manejando El tiempo del partido Convirtiéndolo en un partido Tranquilo El lanzamiento rápido De Scola que no El mismo Scola Que toma el rebote Lo dejaron Fue para adentro Ahí No puede fallar Doble para El gran capitán De la Argentina 28-8 En este cuarto Llega el capitán Gandía Lo complica Con la defensa Campasso Riz Santiago